¡Suscríbete al canal! Tiene 7 de armadura y 4 de vida Y ella tiene 6 y 5 No sé Habría que desbloquearla, supongo que se desbloquea aquí Estoy grabando, tengo audio La luna salvaje El odio a los forasteros han llevado a Sherban A convocar a un poderoso espíritu maligno del bosque llamado Morganoc Luego de poseer al Argentarbol, la fuente de vida natural del bosque Morganoc ha comenzado a descargar su propia energía maligna en el bosque Para crear un ejército de malvados arbolentes Con el fin de saciar su sed de destrucción conquistando el reino Cuesta lo que cueste Vale, voy a quitar la música, coño Estás hablando ahí de fondo, estoy todo rayado Vale Tío, necesito un poquito de agua En las afueras del bosque robleplateado Y es la tercera vez en el día de hoy Sí, cada vez son más audaces ¿Hora de cazar? Aún no, ellos no se detendrán Cuando vuelvan serán más fuertes y construirán guaridas Como los humanos que los precedieron La hora de la luna salvaje se acerca Qué bonito, ¿no? En el Argentarbol, el corazón del bosque robleplateado Morganoc, el espíritu salvaje de las tres caras Oye nuestra llamada ¿Es este? Qué guapo, ¿no? Ellos estremecerán ante nosotros El corazón maligno El corazón del bosque robleplateado Ha sido poseído por un espíritu maligno Que está corrompiendo toda la vida natural Con un bosque corrupto cada vez más vasto y peligroso Todo se ha reducido a una elección entre luchar o huir Y nosotros no somos del tipo que huye ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí Aquí tiene que haber easter eggs, ¿no? Mira, aquí hay algo No Tío, lo de los easter eggs en este juego Mira Encuentra al niño que se esconde en el bosque robleplateado Ah, ya está, facilito Eso ha desbloqueado algo seguro En el lago aparecerá algo seguro Por el río Por los bosques aparecerá algo también Por los árboles Vale, ¿qué camino tomo, tío? Voy por la izquierda Y luego subo por aquí Voy por el centro Esto mola Parece una buena elección Voy por la derecha, ¿eh? El lago parece Mickey Mouse Hombre, depende cómo lo mires Fredo, tienes mucha imaginación O una polla Lo que te gusta a ti ¿A dónde creen que van? Detengan esta calamidad Vale, ¿qué hacen estos bichos? Pregunta Los perretes Muerde un objetivo Corre ese objetivo y lo golpea con sus astas Con lo que inflige daño a retroceso ¿Y las pasivas? Los atacantes cuerpo a cuerpo reciben un daño verdadero de HP como daño de retribución Hostia, si le pego a melee Me devuelve, ¿no? Daño de espinas Desvían daños Y recibe uno de daño a causa del efecto de estado fuego O sea que a los perros no puedo pegarles a melee El árbol Es inmune de los efectos causados por los arbustos espinosos Cuando su vida llega a cero Permanece en el hexágono en el que murió durante cuatro turnos Luego revive y se transforma en un tronco Muerde Estiene sus raíces Aplica enraizado a los enemigos cercanos Vale Y luego tú Es inmune No sé qué Es inmune a dormir Golpe cuerpo a cuerpo Destroza la armadura de su objetivo Invoca una garra enredera para pelear su bando Vale, pues Olock ¿Y esto qué es? Que poco le quito, coño Quieto ahí Ah Toma, bloqueado Podemos atirar esto aquí Los stuneamos a todos Pedazo de habilidad que tengo Toma Que poco le quito, tío Vale, fueguito Reciben dos de daño más de fuego Eso está cojonudo, eh Este no Este se crea más guay que los demás, ¿no? Vale, tú puedes meter aquí ¿No puedo meter una flecha venenosa? A este ¿Cuánto quita esto? Tres a cinco Bueno Epic Vale, pues te quedas ahí, ¿no? Sí, mueven muchísimo los árboles Se desplaza una barbaridad Vale, otro menos Se quedan ahí durante cuatro turnos Luego resucitan Los cabrones Vale, ¿tú qué hacías? Pegadas de cuatro Tengo Vale, tengo suficiente armadura Esto te rompe toda la armadura Y esto si invocas un bicho Vale, pues te puedes mover, ¿no? Me rompe toda la armadura No pasa nada Gano armadura otra vez Prochita de veneno por aquí El audio Alguien lo puede escuchar Es mi problema Es tu problema, Domers Seguramente Perfecto Cero de daño recibido Batalla perfecta ¿Cuánta experiencia me va a dar? ¿Me dará por un nivel? No creo, ¿no? Nah Ni de coña, tío Vale, pues otro combate No, espera un momento Quietos ¿Qué es esto? Master Mag No, Mystery Mystery Maze ¿Qué es esto? El tipo de antes ¡Eh! ¡Qué grande! ¿No es un easter egg eso tampoco? Lo entiendo, tío ¿Dónde están los putos easter eggs, coño? Bueno, pues seguimos La cabaña del misterioso De Gravity Fall No sé cuál es, tío Los rápidos robes plateados Llegamos a un pequeño muelle A orillas de un río caudaloso Pronto arribamos a la conclusión Que cruzarlo va a ser complicado En el muelle Hay un elfo silvano Solitario Y un barco anclado Frente a él Eh... Voy a pedir la ayuda, ¿no? Le pedimos al elfo Que nos lleve al otro lado del río Lo hizo por un precio Vale No sube de nivel todavía ¿Qué río? Aquí no hay ningún río ¿Qué? Tendría que salir, creo A ver, puedo salir ahora Si quieres Bueno, es que estoy en medio de la partida No puedo Cuando la acabe Eh... ¿Tú qué haces? Esto eres nuevo, ¿no? ¿Esto qué es? Una dríada o algo así Arañitas que escupen Ah, no Estas no escupen, ¿no? No Cuando mueran Deja envenenar en el suelo Tú sí escupes, ¿verdad? Sí Disparate a la araña Que enraiza, envenena Vale Alcance tres Por lo cual Voy a dejar que se mueva ella Voy a quedarme quieto No llego a dispararle a nadie Me voy a ir hacia atrás Le voy a disparar a esto Porque no sé lo que hace Ah, cura esto ¿Eso cura? ¿Qué pasa, Valentín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh... ¿Puedo avanzar realmente? Ahora sí Cura o envenena Ay, tío Pégale de cinco Vale Estuneados El verde puede significar cualquier cosa Hombre, aquí pone curación ¿Ves? Supongo que este es curación Y si le vuelves a dar o algo Posiblemente sea veneno O algo así No puedo moverme allí Voy a retroceder, fíjate Se muere Vale Eh... Flechito aquí Tío, pero pega cinco Es que de verdad, eh Vale, tres Me va a tirar a la telaraña, ¿no? ¿No me ha tirado a la telaraña? ¿What? Vale, podemos movernos Y matar a este tonto O a la araña gorda Creo que convendría pegarle a la gorda Meterle un stun Vale Toma, bloqueado Epic Voy a matar a la gorda, yo creo Vale ¡Ja, ja! ¿Cómo podía indicar el movimiento, tío? Podría ser uno y otro, ¿no? Ahí, mira Va a quedarme aquí Hago así No me hace falta ni moverme, tío Flechita de tres Y pelotazo de fuego ¡Pum! Y se queda uno ¡Qué hija de puta! Casi me hago... Casi me hago esto perfecto Están... Pegan muy poco, tío Vale Casi me guanchotea a la humana ¿Qué cojones? Vale, tengo que maxear Voy a subirla a ella Para curarla Bueno, espérate un momento ¿Qué viene ahora? Evento, eventos Se puede ir curando sola Vale, bueno ¿Qué es esto? Evoca una fisura de magma Debajo del objetivo La cual se esparce En los enemigos adyacentes Hasta dos veces Daño por fisura Dos Esto quita mucho, tío Y tiene mucho alcance ¿Qué pasa, vikingo? ¿Cómo estás, lindo? Enemigos adyacentes Voy a probarlo Voy a probarlo A ver, tienda de campaña Aquí podríamos descansar Ah, que no puedo ir para acá abajo ¿Por qué no puedo ir para acá abajo? ¿Cómo se supone que andas para acá abajo? No puedes Qué raro Pues nada, para arriba Como una sombra en la noche Acampamos en medio de la noche Y oímos susurros y pasos Que vienen de donde terminan los árboles Ahí fuera hay algo Disparo en la oscuridad Confiamos en nuestros oídos Y disparamos entre los árboles Hasta que escuchamos un chillido Tras una inspección más profunda Descubrimos unas huellas En dirección contraria del campamento Lo que sea que hubiera estado merodeando No volvió a molestarnos Pues nada, perfecto Zona de campamento Llegamos a los campares Buscar objetos de valor Pasamos el resto del día Arrascando la zona Encontramos un botín bastante valioso Vamos Una poción Esto es una poción misteriosa, ¿no? Poción con propiedades desconocidas Vale, te voy a promover a ti Y voy a invocar al perrete Vale, fantástico Ahora puedo ir a ataque O puedo ir aquí Voy a ir aquí Se vuelve a curar Y sin embargo se mueve Al caminar Escuchamos un leve crujido Mientras el bosque Parece cambiar a nuestro alrededor El camino de que estábamos siguiendo Ahora vira hacia la izquierda En lugar de la derecha Intentamos dar marcha atrás Pero el camino que es de regreso Ahora está obstruido por árboles ¡Lanzo un hechizo! A pesar de que los árboles Hicieron todo lo posible Para desorientarnos Nuestra magia Nos mantuvo en el camino correcto Hasta que salimos De ese tramo del bosque Vale, por ahora es fácil todo, tío Todos los eventos superados ¡Ah, mira! Dame el de la sabiduría ¿Dónde la vida? Vida máxima Me llegará el de la sabiduría Y creo que el de la sabiduría Te subí de nivel a todos, creo Vale, pues ahora te promuevo a ti Perfecto Todos a nivel 1 En el tercer mapa Bueno, nivel 2 Durante nuestro viaje Nos topamos con un campista Descubrimos que el extraño era De hecho, un enorme pie grande Sentado sobre una roca Parecía estar sacándose comida De entre sus colmillos Como una ramita Terminé mi segundo almuerzo Necesito encontrar algo de comida Para el tercero ¡Eh! Se puso de pie Un objetivo Lo cual le inflige daño Al objetivo Y a todos los enemigos Dentro de un radio Y de un hexágono El objetivo principal ¡Hostia! Está tocho este cabronazo Está ultra tocho este tío Está roto, tío Está roto Vale Hostia, que grande es Hay muchas maneras De ser envenenado aquí Tengan cuidado Vale Esto que coño es Es un veneno fijo, ¿no? Vale Si pego un gritito ¿Me voy a dejar armadura extra? Sí No merece la pena, ¿no? Eso supongo que esparcirá veneno, ¿no? Tiene que ser lo más lógico Que eso esparza veneno A ver, puedo meter aquí un stun Pero no aturdiría a esta Pero bueno Dejaría fuego en el suelo Y no podrían avanzar Vale Supongo que por cada hexágono Que avancen A ver Muévete aquí Avanza súper poco este tío Nada Se acaba de quitar dos de vida Por la cara Uno Toma, otro Tres de daño por moverse Pabila Vale ¿Cuánta vida tienen? A ver A ver ¿Puedo matar a una, no? No No garantizo matarla A ver que le meta veneno Vale Mato a esta A esta la mata con Olock Pum Dañito A tu puta casa, ¿no? Joder Con el veneno, tío Supongo que a esta La puedo matar De un solo hechizo Por eso importa Subir a Olock Y al arquero Cuanto antes, tío ¿Cuánto quita esto? Cuatro Vaya, hostia Hay la ancla al suelo Vale, flechita por aquí Y le quitas cuatro En lugar de cinco La madre que te parió Ay, Dios Dos Cuidado que me la mata, ¿eh? Con tanto veneno Joder, con el puto veneno ¿Qué pasa, Baragaki? ¿Cómo estás, tío? Pasé todo mi semestre Enhorabuena Eres un puto máquina, loco Eres un putísimo máquina, ¿eh? No puedo hacer nada Es que el veneno, tío El veneno, tío No la mato con esto, ¿no? No llego Que putada, tío El puto veneno, tío El veneno no entiende la armadura Vale, hostia Cuatro Vale Joder Va a tener una vida menos Uno de vida máximo A ver, tú puedes subir de nivel ¿Puedo promoverlo o puedo esperar? Yo creo que voy a esperar Y voy a subir de nivel A uno de estos, tío Voy a quitar la herida, ¿vale? Vale ¿Y qué es esta poción? Vale la pena correr el riesgo La suerte ahora está de nuestro lado Uh, ¿qué es eso? Más uno de dato glorioso ¿Por qué no puedo ir para acá? Bueno, voy para acá ¿Tienda o evento? A ver, tienda puede estar bien Comprar unas provisiones no estaría mal Unas provisiones podría estar bien, ¿no? ¿Esto qué era? Antidepresión Ah, vale Una tienda de campaña Para curarles a todos Tampoco estaría mal Sí, a ver Como For The King A ver, salvando distancias Se podría comparar a For The King No sé si esto o tienda, tío Voy para acá, tío Me la juego, ¿eh? Deforestación orca Nos topamos con un grupo de orcos Que está cortando y quemando árboles Junto a un campamento Todavía no nos vieron Lo que nos deja tiempo Para decidir qué hacer a continuación Voy a luchar contra ellos Porque si tido el dado Y lo fallo No me motiva la idea ¡Trabajé más rápido! Hostia, hay un Ent aquí Ah, para eso Fueron parte del escenario, ¿no? Vale, ¿puedo ir para...? Espera, ¿puedo meter esto aquí? No, no merece la pena, ¿no? ¿Tú cuánto mueves? Dos Uno y dos Si lo pongo aquí me pega, ¿no? Vale, muévete ahí Espera Vale, puedo invocar Y me acerco un poco, ¿no? Ah, no Acaba el turno, es verdad Voy a esperar ¿Qué podemos hacer? Realmente no puedo hacer nada, tío Puedo explotar esto Pero no merece nada la pena Voy a mover la casilla ¡Pum! ¿Le pega esto? No me ha quedado muy claro ¿Qué hace eso? ¡Pum! Cuatro Flechita Tengo que matar al arquero ese Vale, me saco a este tonto Tú aquí Cárgate al chamán ¡Bien, coño! ¡Ah, cojones! Eso no me lo esperaba, ¿eh? Uno de vida La pobre la están machacando, tío Es que la están machacando a la pobre Vale, supongo que este tío atacará al perro, ¿no? ¿Puedo permitirme atacar a este tío? De hecho De hecho Voy a stunearle Sí Ataca al perro, que 2G además y contraataca ¡Grande! El pie grande se mueve muy lento No hace nada, tío Vale, tú Lo que vas a hacer es Largarte, yo creo Ponga armadura ahí Y adiós, ¿sabes? Y tú flechita A este tío Bueno, creo que el árbol le pegaba Creo que el árbol se encargaba de matarle Bueno Vale, se ha pirado Tiene mucha vida este pavo, ¿eh? Puedo meter aquí Bombaco Aquí, hay que pegar aquí Hay que llevarse este por delante, ¿eh? ¡Coño! Él es etanico Liznico No sé cómo pronunciarlo Gracias por ser prime, tío Un beso y muchas gracias, de verdad Muchas, muchas gracias Sos la hostia, amigo ¿Le pega? No Vale, pues Debería deshacerme Debería meterle un flechazo a este A este le va a tanquear este O sea, al revés A este le va a tanquear el pie grande Por lo cual podría deshacerme de este orco, ¿no? Sí Vale, 6 de armadura No está mal ¡Boom! Vale, poder tirar una bola de barro Cuatro Sí, está mucho mejor No llega a pegar la bola ¿Por qué no pega con la... Ah, vale ¡Pum! ¿Puedo meterle stun? No Armadura A todo el equipo Vale, perfecto Casi me matan a la caballero Pero bueno Gracias, Nico De verdad Por el prime Lindo Muchas gracias Una poción de salud Tío Y ha ganado uno de defensa Perfecto Pues podría darle Restablecer toda la vida Ya estaría Perfecto Nos encontramos con un pozo de piedra Invadido por matorrales espinosos No parece nada del otro mundo Pero un destellido nos llama la atención Nos acercamos con precaución Parece que hay un botín escondido dentro Vale Usamos una cuerda para avanzar al pozo con cuidado Los objetos cerca de la superficie No eran demasiado impresionantes Pero de todos modos Nos llevamos algunos Un anillo ¿Qué es ese anillo? Eh, verte Saludos de Chile, Herrier Por fin tengo prime para enviártelo Un beso, coño A Chile Y a ti también Muchas gracias Cuando empezamos a subir Debajo de las enredadas espinosas Surgieron unos reflejos dorados Que nos cegaron Había más objetos valiosos En las profundidades del pozo Pero nos pareció arriesgado Intentar alcanzarlos Arriesgate, perdón Ignoramos las espinas y raíces Que nos perforaban la piel Y prácticamente nos sumergimos En el fondo del pozo Salimos momentos después Con las bolsas llenas A pesar de haber sufrido Algunas lesiones Bueno, uno de herida Todo el mundo Tres palancas Usa la para ser palanca Y abrir puertas Cerraduras y mucho más ¿Y el anillo qué es? Aumenta la salud máxima Del personaje objetivo En uno Para arquero Para arquero Sin duda Vamos Se curan todos Nos acercamos a una taberna Élfica Pero antes de que Podemos poner en pie Dentro Unos guardias armados Nos rodean Deben ser realmente ingenuos Para pensar que dejaremos Entrar a gente como ustedes A este lugar Fuera O hagan de frente A su castigo Aquí y ahora Convéncelos Intimídalos Convéncelos ¿En serio tío? Hizo falta un discurso ingenioso Para convencer a los guardias De que nos dejaran entrar Pero al final comprendieron Que nuestra misión De salvar el bosque También beneficiaría a su gente Así que bajaron las armas Bueno Descansar Reclutar ¿Puedo descansar? Concurso de tiro con arco ¿Qué es esto? Nos sentimos llenos de confianza Así que desafiamos a los arqueros elfos A un concurso de tiro con arco En el campo de tiro Sorprendimos a nuestros rivales Con una puntuación perfecta Y ellos lejos de desanimarse Nos pagaron con monedas Y una ronda de copas No está mal tío A ver los reclutas Uh Electrocutador Me gusta mucho más que el golem tío Que el Electrocutador me gusta mucho más Que el pie grande Mucho, mucho más, eh Cambiarlo Voy a cambiarlo sin ninguna duda, eh Sin duda Y... Ya está Tres niveles Pues nada Se viene electrocutador A nivel máximo, yo creo Uh Olock A nivel máximo Hmm Tú vas a subir de nivel, sí o sí Porque tú eres muy bueno Electrocutador es Jesucristo, eh Al menos tiene ya las dos habilidades potentes Y... Nivel máximo Puede que a Olock Yo creo O al guardabosques El guardabosques es que es muy bueno, tío El rebote es increíble Y el que va mortal también ¿A quién debería subir, tío? A Olock Olock es que quita muchísimo La bovina Tesla es buena La bovina Tesla es buena Pero no es gran cosa, eh La pueden destruir fácilmente La mujer caballero mola también El ataque ese está guapo Pero creo que el guardabosques Puede ser la mejor opción, tío Olock Olock es mejor, yo creo Porque la gente de este lugar Es débil contra el... Es débil frente al fuego Joder, no sé qué hacer, tío Nada, va a subir a Olock Vale Olock a level 3 Queda mortal, lloras Eh... Podemos descansar Se curan Este gana ánimos Y ya está ¿Por qué Olock es dorado? Porque es campeón Están los campeones Y luego las unidades normales Como estos Como héroe ¿Sabes? Está el héroe principal Que es el héroe del grupo Y luego están los... Los compañeros Vale, vámonos Estos son fáciles Ríndanse ahora Electrocutador es mucho mejor Que el... Que el pie grande Mucho, mucho mejor Tío ¿Esto qué cojones es? Solanásea Es inmune a los efectos Causados por los arbustos espinosos Vale Es inmune al dormido Cuerpo, cuerpo Y cuerpo, cuerpo Y envenena Vale, pues aquí... Me voy a mover Una casilla solo Vale Vale Bola relámpago Que aplica Turdido Influencia secundaria A los enemigos Adyacentes Y esto igual, ¿no? Vale, pues podemos Meter aquí un rayito ¿Cuánto quiera esto? Cuatro One shot Electrocutador es mucho mejor Que el otro El otro se mueve muy lento Tiene muchos cooldowns Este tiene un montón de stuns Tiene rango Bastante daño ¿Cuánto quitas con esto? Cuatro a seis Vale, one shot Perfecto Pechito descubierto aquí ¿Tú tienes cuánta vida? Un, dos, tres Tiene como diez, ¿no? A ver, podemos invocar A Olock Copia Me gusta, me gusta El camino que está tomando esto Vale, bloqueo Perfecto Mucha armadura tiene Pues toma armadura, coño Puta casa Quedan estos dos Nada más Que son rangers, ¿no? Ah, no Este es melezo Vale, ¿puedo llegar A pegarles con esto? Sí No a los dos Pero bueno A ver si está bien ¿Tú llegas ahí? Ah, no llega Pues desaparece ahora, creo Sí Qué pena, tío Tiene que haberlo puesto más cerca No llega con ningún ataque Sat ¡Bum! Tiene veneno y fuego Se muere ahora, ¿eh? Veneno y fuego Está muerto Toma, tonta ¡Bum! ¡I'll deal with you! ¡Bum! Siete, tío Y ahora se muere ¡Bum! Combate perfecto, ¿no? Tantararán Tantararán ¡Qué fácil es este hueco, coño! 500 Un poquito de dinero ¡Eh! Aquí hay alguien Ah, el niño de antes La taberna otra vez Eh, aquí hay algo, ¿eh? Una serpiente ¿Un cerdo? ¿O un perro? ¿Qué es eso? ¿What? ¿Han encontrado un perro o algo así? Pajarrillo Un oso ¿Un perro o un oso? Es un oso ¿Cómo que un cerdo? Tío, me parece un cerdo, coño ¿Y por qué no puedo cliquear la hora a este? Nosotros sí, pero este no No hay más easter eggs, ¿no? O sea, no hay más No veis nada vosotros Estaba el árbol este Tío, me parece un cerdo ¡Ande en paz, coño! Me pareció un cerdo, coño Una elfa desamparada Un grupo de druidas ashevarianos Se aleja de un puesto avanzado destruido Una elfa silvana Encadenada y con grilletes Camina detrás de ellos Tenemos que actuar con rapidez Antes de que se adentren a las profundidades del bosque Y se pierden de vista ¡Atácalos! Perfecto Atacamos rápidamente desde lejos Dándole al alfa la oportunidad de escaparse Mientras sus captores corrían para todos lados Tratar de dar en el blanco Esa distancia realmente perfeccionó nuestras habilidades Un nuevo ataque para el arquero Chaval Un nuevo ataque al arquero Este tío pega mucho, ¿eh? Este tío pega mucho Vale, aquí podríamos hacer tienda y voz, ¿no? Podríamos ir al evento Prefiero ir al evento, la verdad Prefiero el evento, tío El campo de casaña Cañasasanadora Cañasanadoras Llegamos a un hermoso jardín en medio del bosque Lleno de plantas de cañasanadoras Un anciano está quitando las hierbas a su alrededor Hola, viajeros Hagan de cuenta que no estoy Solo intento preservar estas magníficas plantas Siéntanse libres de disfrutar sus beneficios Descansarse cada planta O pedirle una entera Esto es un beneficio para él Y esto es un beneficio para todos, posiblemente A ver Descansar en medio de las cañasanadoras Mientras intercambiábamos historias con la anciana Fue una experiencia increíblemente refrescante Dimos las gracias al hombre Y reunimos nuestro viaje Ah, me cura y le da buenos ánimos a este Uh, level up Vale, pues el level up puede ser al guardabosques O al reclutador O al electrocutador A ver, este ya quita bastante Pero es que el rebote puede ser god, eh Vale, se está roto, ya verás Eh, pues nada Final, finalísimo, chicos El espíritu de las tres caras Llegamos al lugar donde se encuentra el argent árbol Ya completamente corrompido por la influencia de Morgannock El espíritu maligno convocado por los Asherban Debemos evitar que corrompan también estas tierras Pues nada Pues nada Capítulo final, ¿no? Vos final Capítulo final Hemos llegado muy pronto 37 minutos, solo llevo Z, 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 Z Z, 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 Z Me agarraste todo dormido otra vez Me voy a estar un poco cansado de tu parloteo Son los tres bichos que están dentro, ¿no? Hablando entre ellos A la primera, seguro Tu corrupción ha llegado a su fin Hemos venido a enfrentarte Son como tres bosses en uno Posiblemente, ¿eh? Porque son tres bichos que están dentro Míralo ¡Hostias! ¡Matémoslos! Me acabo de despertar Como con unas ardillas Que sí, venga, coño ¿Cómo voy a enfrentarte? ¿Tres bosses al mismo tiempo? ¡Está dormidito! Vale Ese ataque en área ¿Y tú qué haces? Hay que moverse de ahí Vale, hay que moverse de aquí Me puedo poner aquí Y pegarle Espérate ¿Tú quién eres? ¿Este cuál es? ¿Es este? No, es este Cuando el HP de una de las facetas de Morganock Baja cero Obtiene un escudo que la vuelve inmune a todo daño El escudo se destruye cuando el HP de todas las facetas es menor de 6 Se mueve hasta un enemigo que se encuentra a una distancia de un hexágono Uno del otro Daña las unidades impactadas antes de volver al hexágono inicial ¿Y esto qué es? Vínculo etéreo Espérate, me debería cargar el PRT ¿Será inmune Stunts? Va a ser que sí ¿Y los demás qué hacen, tío? Ga el augurio 10 de vida Pues casi que te puedo guanchotear a ti, ¿no? 7 Vale, ¿y tú? Tú tienes lo de... Vale ¿Me puedo mover? No, no Si me muevo no puedo atacar Pero si me muevo Puedo pegarle a este Se ha quedado uno ese Vale, aquí puedo meter un rebote 6 Invocas perros Pero están dormidos Vale, fácil No me parece muy complejo, ¿no? Bloqueado Vale, ¿qué podemos hacer? Puedo moverme aquí Y pegarle a este O puedo moverme aquí Y pegarle a este También es una opción, ¿no? Vale, tengo que bajarle la vida Todos al mismo tiempo Parece Vale Olock Tienes que moverte de ahí, crack Vale Tengo que bajarle la vida Todos al mismo tiempo Vale Muévete de aquí Pégale a él 4 Y tú ¿Me puedo mover aquí Y pegarle a él? ¿Llegaré? Sí, ¿no? No llega, tío Fail Bueno, pero Puedo invocar un perrete Y con el perrete Tira por él Toma Uno de vida Dos Se mata mutuamente Vale Vale, este no hace más Que invocar bichos Ese pega en Grande Vale, aquí voy a mover al arquero Se han muerto dos Se han recuperado la vida Ah, cada vez que muere uno Se recuperan No me jodas Prepárense a morir Vale Ya sé yo Que no iba a ser tan fácil Sí, hay que matar el invocador Ahora Tengo que matar el invocador No llego ahí Pues Voy a moverme aquí Pero tengo que bajarle las vidas a todos al mismo tiempo Para romper el escudo ¿Sabes? Dice El escudo se destruye cuando el HP de todas las facetas es menor de 6 Por lo cual A este perrete hay que matarle Putada, tío Pues Hay que moverse, tío En serio Cuatro solo Vale, espérate ¿No se ha muerto? Aléjate Vale Dios Me ha quitado 5 Claro, es que el pobre Olock Está en... Buah, el Olock está encerradísimo Qué paliza Qué ataque ha sido ese, coño No he esperado yo ese ataque, ¿eh? Me ha quitado 4 Olock Es que el pobre estaba encerrado Pero encerradísimo estaba el pobre, tío Ah, qué putada, tío Vale, a ese no le puedo matarle Hay que bajarle la vida a este Cuatro 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 Seis y uno Creo que el invocador Era el primero que había que matar Toma Toma El invocador Era el primero que había que matar No al... Es que claro Yo no sabía que funcionaba De esa forma, ¿sabes? O sea, pensaba que los mataría todos al mismo tiempo O algo así ¿Cuánta vida tiene este tío? Cuatro de vida Pero tiene armadura Si me pongo armadura Voy para acá, tío Aquí creo que me hará el ataque especial este tío Vale, aléjate de él ¿Tienen escudo? Tienen escudo por uno La Adriada igual convendría matarla, ¿no? ¿Cuánta vida tiene? Tiene mucha vida la Adriada Vale, ya no tienen escudo Están sin escudo ahora Puedo matar al invocador Ah, que me llega desde ahí Me llega desde ahí La hija de puta Qué mala pinta tiene esto, ¿eh? Nada, tío Hay que matar invocador Siempre, de primero Pero, ¿cómo llega este tío? Si está como a tres hexágonos de distancia Vale, pues mátale Buah, este es un bestia ahora, ¿no? Todo depende de mí, ¿eh? Deberían salir corriendo No puedo Nada, estoy fuerísima, chicos Estoy súper fuera Este electrocutador Rodeadísimo El pobre, mira ¿Cuánto quitas? Cuatro No me da para matarla a ella Nah, está fuera, fuera El pobre, loco Ahora puedo hacer esto Nah, no rebota lo suficiente, ¿no? Dos enemigos adyacentes Pero este no están adyacentes Tiene pinta de F Mira la cantidad de enemigos que hay Vale, pero la próxima ya sé cómo es el combate Hay que matar al invocador Si matas al invocador Ya está Joder, cómo está aguantando la caballero, ¿eh? Cómo está tanqueando la pobre Es que Me han matado Son los bichos No el boss El boss no me ha matado Mira todos los bichos que hay, ¿sabes? Nah, tío Hay que matar al invocador siempre primero Porque si no Derrota, tío Derrota aplastante Y eso que el escenario ha sido fácil, ¿eh? Uy, casi level 3 Level 3 Hemos desbloqueado la última habilidad de él Electrocutador no sube Y el pie grande No sube porque es una mierda el pie grande No tengo a nadie importante por aquí, ¿no? Mira, la última habilidad ¿Qué hace esto? Lanza su escudo a una distancia de tres hexágonos Daña todas las unidades a su paso Tanto de ida como de vuelta No es malo ¡Ojo! Eso no está mal Tanto de ida como de vuelta Y aquí un par de logros De puta madre Pues lo voy a volver a intentar, ¿eh? Lo voy a volver a intentar Ya sé cómo es el boss Matamos al invocador de una Y listo Esquivamos el ataque del pavo ese Que ataca en área a todos los que están cerca Y no debería suponer un problema, tío Si sabes jugarlo ¿Qué rumbo tomo ahora, tío? ¿Pudiera tomar otro rumbo? Voy por abajo Voy por abajo igual Easter eggs No veo ninguno Bueno, que no vea Es que sí, que dónde va No sé qué Ya me puedo saltar todas las conversaciones Porque ya me sé todo esto Mira, empezamos aquí Un flechazo a la boca, ¿sabes? Envenenado Vale ¿Qué te hay? ¡Pum! Me encanta ese ataque, tío ¿Por qué no atacó al caballero, tío? Qué putada Tira para atrás Casi le mata Justo empezando Empezando casi le mata ya Vale, está bien Es que no quería ponerle al lado de la bola esta Pero bueno No la he matado No pasa nada Ahora me curaré Dos ¿Llego con el fuego? No llego con el fuego, tío Bueno, aquí Tampoco llega Perfecto ¿Llegáis? Tampoco Joder No llega ninguno Bien Venga, puta casa, coña Podría haber golpeado esto A ver si era curación Y curaba un poquito a Olock Pero bueno Puede haber sido veneno también, ¿no? Vale Nada de experiencia Seguimos Me voy curando, ¿eh? Con las raciones Voy a ir rápido Saltando a conversaciones Y de todo Ay, la puta araña venenosa, tío Es que estunearla Y matarla cuanto antes O sea, la araña venenosa Es focus Absoluto, tío De 3 a 5 Le pegas 3 Bien Vale, ese fuego ahí está bien El quemadito Eh, me gustaría meter una flecha veneno A la araña Gorda, tío Pero voy a meter una flecha Me he quitado una encima ya Gracias por ese bloqueo Súper injusto el veneno Hay que atravesar madura 2 y stun Toma, toma, toma 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 Quemadita Esta se va a mover ¿No? Esta me va a atacar Vale, igual deberíamos movernos atrás Matarla Vale Y tú igual Tú aquí Y para atrás Bueno, supongo que ¿Me va a disparar? Ah, pues no Nice ¿Verdad? De verdad Solo dos ¿Precita venenosa? En serio Se queda uno de vida, tío Más suerte Uno ¿Y ahora cuánto le quita la otra? Qué rabia, eh Bueno He sobrevivido por los pelos He sobrevivido por los putísimos pelos Vale Olog Sube de nivel Me llevo esto que me gusta mucho más Y... Avanzamos ¿No? Derecha Derecha Nada Me curo cada vez que me muevo Una roca enorme bloquea nuestro camino Venga, sáldala Bien Con cada nueva zona a la que llegas Te curas uno Con las raciones de comida Llegamos a un claro Completamente lleno de plantas palpitantes Uff Interconectadas por una red de raíles brillantes Raíces brillantes provenientes de una enorme planta azul Este no lo he visto Avanzamos con cuidado Ya que se parecen mucho a las malvadas arbolentes Que acumulan por el bosque Destruye la fuente O rodealas con cuidado O tomó un desvío Destruyelas ¡No! Qué putada Bueno, esto Se lo quito ¿Ves? Me curo otro Durante nuestro viaje nos tomamos un camping Ah, vale ¿Quién es? Otro pie grande, tío Es que no me gusta el pie grande Pero bueno, mientras tanto, ¿sabes? ¿Qué pasa, Jans? Gracias, tío Gracias por estar aquí Bienvenido, hombre Entramos en un hermoso claro del bosque Libre de cualquier tipo de corrupción Podemos sentir el débil flujo de magia en el aire Acampamos y nos dedicamos a entrenar Y practicar en combate Después de un par de horas Alcanzamos el equilibrio Nos sentimos más relajados y fuertes Uno ataca al arquero Pues promover, ¿no? Igual me llevo esto No, el perrete es mejor Vale, eh... Seguimos Grande, ese Jans que está por aquí Lindo Un grupo de orcos que está cortando y quemando árboles junto a un campamento Todavía no nos vieron Lo que nos deja tiempo para decidir qué hacer ¿Lucharles o infiltrarnos? Creo que quiero luchar Que quiero la experiencia asegurada Infiltrar puede haber Puede haber suministros Pero claro, jugármelo a los dados Y que se me vuelva a deprimir este tonto Vale, me la juego Uno hería a todo el mundo Y no... Ha perdido la vida máxima, tío Joder, qué rabia, loco Típica run en la que va a salir todo mal Esta es la típica run en la que va a salir todo mal Me juego lo que quieras Vale, eh... La diría de esa hay que reventarla cuanto antes Pero esa es una hija de puta Si me muevo, me pongo a merced de todos El pie grande es una mierda, tío Te lo juro Toma Gracias Vale Hay que quitarse la dríada a la primera, eh ¿Cuánta vida tienes? No mucha Qué poco le quito, ¿no? Vale, metemos aquí fuego O allá arriba Es que no me gusta el pie grande, tío Te lo prometo No me gusta nada Vale, hay que liarla por aquí, ¿no? Que si quiero, ¿qué? Sí, por favor El de naranja ¿Te dámelo en un vaso? Me están rodeando muchos, eh ¿Qué pasa, Simon? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Arte, cabrón Ha perdido tres de vida, eh En ese paseíto ¿Y tú cuánto vas a perder? Ah, no, tú estás anclado Toma dos Debería ponerme aquí Y stunear al demogorgon este Gracias ¿Eh? No No, es que he perdido No me acordé Vale, aquí Uf Le pegó a ese y al de atrás, ¿no? Tío, pie grande, hijo ¿Quieres hacer daño? Cinco Joder Cinco de daño Se mueve de dos Vale A este le va a pegar el árbol, supongo, ¿no? Daño Daño de cinco enemigos usando recursos de combate ¿Veis? Vale, se muere ¿Qué pasa, el Basilitas? ¿Cómo estás? Buenos días Buenas tardes Buenas noches, loco Tienes que hacer un mandado Como un mandado Joder, estoy comiendo daño por todos los lados Me van a matar a pie grande, tío ¿Se ha curado? ¿Se acaba de curar? Es que pie grande es una mierda, te lo juro Es una mierda Yo no sé quién fue el que me dijo En el capítulo anterior Me dijo Pie grande está guapo Es una basura, el hijo de puta Qué asco de personaje Lo voy a cambiar enseguida Recado, ¿no? Muy bien Vale Es malísimo el cabronazo Vale Hagamos una cosa Vamos a la taberna Ok Convéncelos Convéncelos Yo te juro que de verdad Yo te juro que de verdad Electrocutador Vale, pues hagamos una cosa Cambia Vale Le quitamos Mala cara a este Dos, dos Pues tengo que subir a uno, tío Electrocutador seguro Y a la esta también Creo que la voy a subir Retroceso Vale Quizá no ha sido lo mejor del mundo Igual tiene que haber subido a Olock Pero bueno Me dará tiempo supongo De subir a Olock El orco llorón Por la noche encontramos un orco joven llorando sobre un árbol rechentalado No nos ve Y no podemos evitar preguntarnos cómo se habrá perdido Por otro lado también podría tardarse de una trampa Acercarse Le indicamos el camino por el que habíamos venido Oportunadamente podía seguirlo y llegar a un lugar seguro Nos agradeció y se fue Grande, coño Un nivelito Vale, estamos bien Estamos Gucci Hostia, pues voy a llegar al combate final Con los personajes a nivel uno A nivel dos No tengo ninguno maxeado al nivel máximo, tío Cuatro está bien No sé por qué no me da para subir No todavía tienen ¿Por qué no me da para subir de nivel a todos en este mapa? En el anterior los pude subir a todos Vale, ¿cuánto quitas esto? Seis Tú tienes seis de vida Perfecto Epic Vale, esto hacía Daño secundario A los que están adyacentes Esto es mejor yo creo, ¿no? Bueno, dos y dos no es mucho Está bien ¡Bum! Cinco Sí, ya sé cómo es, Simon Acabo de perder contra este boss Estoy haciendo mi segunda run Porque he perdido el primer combate Vale, hay que ir a por esta guarra Toma Asquerosa Perret Vale, supongo que puedo matarle, ¿no? Ni un punto de daño recibido Perfecto Joder, en serio, tío Se va a quedar a eso Hay que ir por aquí, ¿eh? Esto es el tío de la sabiduría Que te puede subir un nivel Bueno Es lo que hay Erro de armas Lol, qué caro, cabrón Qué caro Bien Bien, ha subido el nivel ¿A quién puedo subir al máximo? Igual el electrocutador no estaría mal subirlo al máximo, ¿eh? O al arquero No, el arquero ya pega bastante Y tiene mucha movilidad La mujer caballero al máximo no estaría mal Olock al máximo simplemente va a ganar dos más de daño Que bueno, dos más de daño está de putísima madre Y puede invocar una copia Aunque la copia tampoco es que sea gran cosa, ¿no? Igual tú con la torre Tesla Hostia, no sé quién subir Solo puedo subir a uno, ¿eh? No sé por quién a quién subir A ver, Olock mola, tío El clon está muy bien Así que el clon dura muy poco El rebote es muy bueno Pero no le va a sacar partido a este boss Los bosses se separan La torre Tesla Puede que tampoco le saque partido La carga Este está muy bien Era la carga, ¿sabes? Porque atraviesa un montón de mapa Este está muy bien Daño por impacto Joder, es que este es muy bueno A subir a Olock, tío Smoke Smoke No puedo gastar nada de esto ¿Puedo gastar esto? Vale Motivación a este Y ya estaría, ¿no? Vale Tengo que matar Al invocador ¿Vale? Si no matas primero al invocador El combate es imposible Absolutamente imposible Vale Vale Un perrete La puta es que hay que bajar la vida a todos Al mismo tiempo, tío Vale Hay que mover al caballero Y hay que mover al arquero Hay que moverlos a todos Hay que moverlos a todos Porque el ataque a este tío Se mueve entre hasta un enemigo Que se encuentra a una distancia De hasta un Hextech Uno del otro Hextech Hexágono Hextech, ¿sabes? Vale ¿Cuál es el invocador? Es este, ¿no? Sí Vale, pues es que tengo que bajar la vida a todos Realmente Vale Ok Este ya Este es suficiente El escudo se rompe con 6 de vida 6 o menos Vale Tú puedes meterle un flechazo de veneno A ver Perdón Vale Vale Tiene 6 ¿Es 6 o menos? No Es menor que 6 Bueno, pero tiene veneno O sea que se la voy a bajar Volazo de fuego aquí La putada es que me va a hacer el ataque Este tío Y no sé cuánto me va a quitar Vale Vale Ese no tiene escudo ya Ay, lo he puesto en mal sitio No sabía que ahí me daba No lo mire bien Vale, bloqueado No mire bien el ataque de este tío El movimiento de este tío Para que no me diera eso Que fail, loco Que absoluto fail Bueno, ya no puedo matar Ya puedo matarles, ¿no? Espérate Cuando el HP de una de las facetas de morga No sé qué Baja a 0 Obtiene un escudo Que le vuelve inmune a todo daño El escudo se destruye Cuando el HP de todas las facetas Es menor de 6 Espérate un momento ¿Tiene escudo o no tiene escudo? Ah, si le pegas por detrás Cambia de dirección Espérate ¿Puedo matarlo o no puedo matarlo? Es que no entiendo lo del escudo ¿Por qué tienes dos pasivas de escudos? No lo entiendo ¿Cuál es el invocador? Este, ¿no? El escudo Vale Ahí está el vínculo Ahí está el vínculo Vale Ya no hay vínculo, ¿no? Pero ya no puedo llegar al invocador Está muy lejos Perrete dormido Perrete dormido Hay que romper el escudo a todos Bueno, mira Se ha muerto con el veneno Let's go Vale Invocador fuera Hay que matar ahora A los enemigos A las unidades Hay que matar las unidades Porque si no van a ser un coñazo ¿Tú te despiertas ya? Joder Toma Este está muerto ¿Cómo le muevo yo ahora de ahí? Está muerto el pavo este ¡Ay, Dios bendito! ¿Cómo salgo de aquí, tío? Distancia de 2 No, no Pero es que va a morir igual Porque le va a matar la dríada O sea, que estoy en las mismas Bueno, puedo matar yo a la dríada 6 Ah, no No la mato Ni siquiera mato a la dríada Bueno, puedo invocar esto Pero paso turno Y se va a comer el daño No puedo moverlo Es que no puedo mover el electrocutador Estoy rodeadísimo, tío Estoy súper rodeado, tío Si invoco el perro Para ganar agro aquí El personaje El arquero se va a quedar atrapado en medio Y este tío Le va a meter el ataque Que es de 4 Y me lo va a dejar uno de vida Bueno, igual puede ser la mejor opción, eh Ah, no Pero se va a morir igual Con el ataque de este El ataque de este Va a pegarle a él O sea, está muerto El electrocutador Está fuerísima Hay que moverle de aquí Ay, me cago en mis muertos He tirado el perro En lugar de moverme Qué asco de puto videojuego, tío Ay, qué asco de puto videojuego Me quiero morir, tío Me quiero cortar los cojones Es que me los quiero cortar Y me dollea Me estoy cabreando muchísimo, eh Me estoy cabreando una puta barbaridad, loco Vale Cuánto quita, cinco No llega la dríada Tengo que matar tropas, tío Tengo que matar tropas Si le pego al mago Da igual si le pego al mago Le va a matar este O sea, estoy fuera El electrocutador está muerto Y a la caballero Tengo que moverla de aquí Vale El electrocutador está fuera Ah, perfecto Y el arquero también Porque le pega la dríada La dríada en lugar de pegar El electrocutador Le pega al arquero Y ahora este tío Mata a mi arquero Nada, hermano Es imposible este boss No lo entiendo, tío O sea, lo entiendo Pero me parece muy difícil, loco Lo entiendo Pero me parece excesivamente difícil Este combate Uy, desbloquea el electrocutador Qué bien Desbloquea 10 personajes Forma en tropas Nada, tío No sé cómo hacerlo, eh Es que Si fallas Lo más mínimo En ese combate Estás muerto No vuelvo a intentar Tercer intento Tercer intento Venga Qué putada, tío Es muy jodido el boss Es súper, súper jodido Si te equivocas En un movimiento en falso Estás fuera, loco Necesito esto De aquí arriba Que creo que es el don De la sabiduría O el de la vida O el de cualquiera De esos El herrero ¿Cuál es? Ah, claro Que no puedo elegir Este o este Tengo que llegar aquí Con dinero, eh Detrás desbloquear caballero oscuro No sé cómo se desbloquea Desbloquear caballero oscuro No tengo ni idea Habrá que sacar logros Y cosas Supongo Paso, tío Paso a hacerme el mundo uno Vale, nada Paso Un tercer intento así Voy a hacer un tercer intento así Vale Vale, fuego aquí Un buen stun Vale, fantástico Muévete para atrás Dos de daño Bien ricos, ¿no? Quieta ahí Es que me habéis dicho que estas plantas Pueden envenenar también Pero yo no he visto que envenenen todavía De hecho, no Las plantas esas envenenan o curan Pero yo no he visto todavía Que envenenen a nadie, tío Que es la Q, por cierto Ah, vale Es verdad que devuelven daño Perfecto Un solo daño Está muy bien Dos provisiones Pocho, ¿no? Tengo que reunir mucho oro Y subir algo de daño Aquí en esta carreta ¡Eh! Un guiar a dos El sauce durmiente Puedo a sus ramas A medida que avanzamos Nos encontramos en un camino Estrecho Bloqueado por un sauce gigante Cuando lo miramos más de cerca Nos dimos cuenta De que el árbol estaba vivo Y dormía profundamente Su tronco Y sus ramas Se movían apenas Debíamos Sortearlo De alguna manera Tocar un cuerno Treparlo O podar sus ramas ¿Qué pasa, Finfu? Cállate, bobo Eh, Sirdania ¿Cómo estás? ¿Le podo las ramas O lo trepo? Le voy a podar las ramas Logramos cortar las ramas inferiores Del sauce Lo que nos dejaba espacio para pasar El sauce es un bot de rabia Y balanceó sus ramas más pesadas Y las tiró contra nosotros Cuando se aburrió de golpearnos Logramos pasar Hasta recolectamos algunas hojas Y corteza por usar nuestras pociones Vale, un poquito de heridas Ah, pero que no puedo interactuar Con el guiar a dos La mierda, ¿no? Entonces, ¿de qué vale esto? No puedo interactuar con él, tío ¿Y de qué vale, entonces? Vale, eh... Ya está, ¿no? Viaje mágico y misterioso Llegamos a un claro colorido Lleno de flores y árboles exóticos Algunas frutas maduras Nos llaman la atención Por su aroma dulce y apetitoso Nos sentimos extremadamente forzados A elegir algunas para probarlas Un poquito de suerte, por favor Bueno, puedo subirle de nivel Y creo que se le quita El remordimiento ese raro, ¿no? A ver Estoy por utilizar esto No, no se le quita Que no está en español de España Ah, vale, sí Claro, a ver Este juego es de Uruguay, creo Los desarrolladores son uruguayos Por lo cual el juego estará en español de Uruguay Pero es igual que el de España, tío O sea... Voy a tirar la poti, ¿vale? Terrible idea Era venenosa Mira, yo me quiero cortar la polla En cuatro trozos, tío Hola, Coralay, bonita ¿Cómo estás? Dispara en la oscuridad Bien Me invita al juego del Michi Sí, en cuanto me termine esta fase Juego el del Michi Es que se está largando demasiado O sea, no pensaba que el final me iba a costar tanto Te lo prometo No tenía ni idea que me iba a costar tanto Me está costando demasiado, tío No puedo con el boss de este mapa ¿Qué pasa si le pego a esto? Ah, vale Qué basura Tres Vale, buenos one-shots, ¿no? Buenos stuns también Toma Buena quemadura Y tú... ¿Cuánto quitas? Dos a cuatro Qué poco, tío Mételes stuns a esta Que pierda turno Está casi muerta, tío Vale Se quema I'll deal with you I will deal with you Está muerta Ya me la van a matar Está muerta Está muerta Está muerta Es que lo del veneno es una rotura, eh ¿Qué haces? Este juego Este juego te lo prometo Este juego me está cabreando Suben de nivel Vale, pues te subo a ti Voy a poner la armadura No se le quita lo de la vida máxima Bueno Mira, un vampiro La serpiente Y el cerdo Que no puedo hacerle click al cerdo Yo no sé si eso es un easter egg O es una broma mala Eh, vale El pie grande, ¿no? Vale Me lo quedo porque Qué remedio, ¿sabes? Uy, el don de los visionarios Dame el de la sabiduría Por favor, te lo pido Don de la vida Y le das la vida máxima a él Me cago en tu puta madre Qué porquería Ay, tío Qué mala suerte, tío Avanzado La vegetación se vuelve cada vez más Suena, polla, tío Vale, promover Es que el mejor don que te pueden dar ahí Es el don de la sabiduría Porque creo que te subió un nivel A dos personajes O algo así Es una locura, tío Te subió un montón de niveles No, te daba un nivel Y experiencia, creo Por lo cual te subías a dos personajes Era la polla, loco Vale, no llego a pegarle a nada Nadie Pues nada, espera ahí Oye, cuántos bichos, ¿no? Vale, esto ¡Nueve! ¿Cómo le he quitado nueve, coño? Joder, vaya hostia le he dado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis enemigos ¡Puma! ¡Ja, ja, ja! ¡MAKE THEM BURN! Vale, ese fuego está increíble ahí, eh Es que de verdad que porquería el pie grande No tiene ni armadura Bueno, tiene sentido que no tenga armadura, en verdad Eh, la triada Eh, la triada O sea, ni me lo pienso Toma, al fuego Va a ser muy difícil no recibir daño aquí, eh ¿Cuánto quita esto? Seis Puedo guanchotear a este, creo, ¿no? Y le pegó fuego a ese Toma, cuatro Un buen stun Te quedas tranquilito Está muerto, ¿no? Sí, está uno de vida Creo que ese se puede levantar, tú Cinco y me envenena Voy a tratar con ti ¿Cuánto quita esto? Cinco ¿Le matas por...? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no he podido atacar después de moverme? Joder, qué malo es el pie grande, tío De verdad, qué asco de personaje ¿Cómo puede ser tan malo? Es que alucino, de verdad Te juro que puto alucino Está agotado Ah, es verdad, tiene lo de agotamiento Igualmente, es una basura de personaje Como no he visto igual, eh Es terrible lo malo que es Coño, haces algo bien ¿Tienes stun? Nice Bueno, cambiaré el pie grande ahora No hay drama Vale ¿No puedes entrar con cuatro héroes a una partida? No Entras con tres siempre El cuarto se te une en la partida ¿Un nivelito? Vale Hoy voy a promoverlo Golpear enemigo Inflige daño Aplicar retroceso aturdido Vale, perfecto Pues ahora te vamos a cambiar Nuestros equipos pesan demasiado Necesitamos usarlo o descartar objetos Uh Vale Uso una poti Vale la pena Tirada de gracia de esa, ¿no? Vale Convénselos Reclutar Mira, el caballero oscuro Que me lo habías recomendado, ¿no? Venga Ah, pero es nivel 1 Me lo da nivel 1 Pensé que me lo daría a nivel 2 Ataca con la espada normal Haceste un poderoso golpe Sobre el objetivo El cual le inflige daño Aplica retroceso sangrado Esto está muy bien Lo único que tiene mucho cooldown Inflige daño y retribución Cada vez que le recibe daño Esto está muy bien No tiene madurez extra Hasta que el siguiente turno Vale No, pues no No lo puedo cambiar, ¿eh? Ah, que tengo que cambiarlo Obligatoriamente Me lo da a nivel 1 Debería dármelo a nivel 2 Puma No No quería descansar En verdad No quería descansar Quería guardar el dinero Para el carromato Me he equivocado Qué putada Qué putada Qué putada A ver si gano oro aquí Que no lo voy a pillar, coño Que está nivel 1, bro O sea, no Me quedaré con el tonto este O sea Doy un personaje a nivel 2 Por uno a nivel 1 No tiene sentido eso No tiene ningún sentido, tío Mientras abrimos paso por el bosque Nos encontramos siguiendo Un aroma delicioso Casi otro mundo En medio de los árboles Vemos a tres elfas silvanas Poniendo una mesa llena De delicias exóticas Acérquese Tomen asiento Inspeccionar la comida Disfrutar el festín Uf, mal rollo, ¿no? Investigamos la comida Con credulidad ¿Un festín en medio del bosque Corrupto? Parecía demasiado bueno Para ser verdad Había algo extraño El olor de la fruta Era dulce por demás Pero aún así Se veía realmente atractiva Quizás estábamos siendo Demasiado cautelosos Nah ¿Nastros de magia? ¡Oh, en la puta! ¡Qué mala suerte de Rund, eh! ¿Qué pasa, Martu? Eh... Fueguito por acá Vale Un buen stun por ahí Watch and learn The heat is on The heat is on One shot Cuatro Cuatro Es que quita poco Para ser tan grande Y tan fuerte Quita súper poco, tío No lo entiendo Y tú también quitas poquísimo Vale Vale Ay, el árbol Es que el árbol pega todo lo que pasa por al lado Es verdad Qué fail, tío Vale, pues tengo que meter un fuego aquí Yo creo No Voy a meterlo aquí La Adriana le pegará a pie grande, supongo, ¿no? Vale A él Y a la armadura Genial No, no Me voy a trobar Pero bueno Probaremos con lo que tenemos, tío Ya está Tirarnos pa'lante Eh... Da la armadura a pie grande Un veneno Cuanto tiene la Adriana A seis Y esto hace cuatro o seis No creo que le mate, ¿verdad? ¡Oh! Ah, no le ha matado Bueno Vale Quería matar a la Adriana Cuando antes Bueno, igual era mejor pegar aquí Y el rastro pegaba a ella Igual lo he hecho mal ¿Es tú por aquí? Toma Arde, puto Vale Está muerto, ¿no? Me doyé al perro Tócate la polla Bien, bloqueado Pues... Móvete aquí Y mata a este Y al perro le mata el arquero Y ya estaría, ¿no? Ay, qué gilipollas soy De verdad Me ha pasado ya dos veces, tío Me ha pasado ya dos veces Que también la IA no veas, ¿eh? La IA en lugar de corregírtelo Me ha pasado dos veces ya Vale, level dos ¿A quién me subo a level dos, tío? A Molo No Emite un poderoso gruñido Que inflige daño Y aplica aturdido A todos los enemigos En un radio de un hexágono Tú quitas muy poco Para lo fuerte que pareces Quitas poquísimo, tío Va a subir a Olock Le voy a dar la poti Le damos esa poti Y vamos aquí Y podemos mejorar daño 8, 5, 4, 5 Podría mejorar el daño a él Fíjate No, pero creo que el arquero Va a ser mejor Pues ya estaría Voy a utilizar la tienda campaña Desanimado Me quiero morir, tío O sea Descansas Y te desanimas Nada, tío La polla Este juego No le siento bien la siesta, ¿no? Vale Vale, Olock Tú tienes que moverte primero Vale Y ahora Bolazo de fuego Al invocador Ya no tiene escudo Al invocador Bien Tú también tienes que moverte Aquí Y flechita de veneno A este tío Ahora, otro sin escudo Venga, perfecto Así, rápido Y tú también te vas a mover Le vas a tirar Un pedrolo a este Y tú te vas a mover aquí Y te vas a cargar al perro Ah, que está deprimido Coño, es verdad Bueno, buen bloqueo Vale 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 Hay que mover arquero Y Y pie grande Pero no se supone Que estoy A más de un hexágono De distancia Yo te juro Que cada vez entiendo Menos este juego Tío Así que con el escudo Puesto Eh Bueno No está mal Tampoco Lo he guanchoteado Ahora le tengo que matar El invocador Toma, hostia Ay, me dollea Hermano Me estoy cabreando Unos niveles Que no De verdad O sea No os hacéis una idea De lo que me estoy cabreando Tío Me parece una cosa De verdad Vergonzosa A quien coño le pego Tío A este Tiene mucho escudo Tiene mucho escudo Ese tío Toma Demasiados enemigos Tío Demasiados enemigos Vale Vale Es que tengo que matar A uno de estos Pero quitas muy poco Tú Eres un mierdas ¿Le va a pegar a ella? No Solo pega ¿Cuánto ya tienes tú? El invocador es este De aquí arriba No puedo matarle Ahora yo creo O no Vale Un perrete Fuera Bien El árbol se cargó Gracias Coño Se mueve un perrete Ah no Está dormido Vale Toma Hostia Toma Vale Vale Y Olock Vale Tiene buena pinta esta Más bichos Este boss No tiene No tiene armadura Tío Tú tienes que moverte De ahí Y cárgate A ese tonto Vale Toma Grande el arbolito ¿No? Si le pego Decís que cambia El sentido Del ataque ¿No? Es que No quiero Que lo cambie Tío Vale Muévete Sal de ahí Por favor Solo si le pego Al lado opuesto ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Simplemente Quito a Moloch De aquí Y ya está Deje su espalda Vale Quiero matar A los bichos Primero Tío Bueno Ahora puedo Focusearle A él ¿Cuánta vida Tiene el boss? Veinte A ver Tengo que matar Algún perrete Vale Me quito ese perrete Me muevo Se muere No voy a atacarle aún Voy a atacarle Cuando no haya enemigos Puma Que no voy a atacarle ahora Coño Voy a matar Primero a los enemigos Porque si le ataco Me cambia Es que a ver De verdad Si yo le ataco ahora Va a cambiar Si le ataco por detrás Cambia eso ¿No? Y me pega A los que ya están A los que ya han movido No Yo no he visto eso De que cambie Tío Me quito primero A los bichos Y luego me centro En el boss Con dodgearle Es suficiente Me la ha metido En el área Me la ha dormido Me la ha puesto En el área Bueno, espérate Pues igual Toca ya Focusear aquí ¿No? ¿Qué árbol se va a mover? Ah, ese de arriba ¿No? ¿Qué árbol es este? Ah, es este árbol Vale, pues tengo que moverte Se queda dos de vida No te creo No la mate Porfa Bien Vale, pues creo que me lo paso ya ¿No? Uno de vida Venga, pie grande Redímete Que eres una basura Personaje Dale Toma Por fin Y no me ha matado a nadie Tío No me ha matado a nadie Vete de aquí Malesa Maldita No viene más posen ¿No? Ahí está Lo he matado sin perder a nadie Eh, suerte Kuma Muchas gracias por la... Muchas gracias Coño, mucha suerte Tío Que te salga todo bien Ya verás Joder, lo que me ha costado Este puto combate Tres veces me ha costado Bien, level 3 Bien, level 3 El Molok Habría nueva Level 3 Level 3 Pie grande Malo de mierda El pie grande Al final Al final no era tan malo Ha desbloqueado El Elfo Silvano Y no hay más niveles ¿No? ¿Y qué es lo que desbloqueamos? A ver Completar la luna salvaje En nivel de dificultad normal Libera al Argentarbol De la posición de Morca No sé quién Una aventura con Asra Con Bruxa 5.000 monedas de oro Durante las aventuras Puf Logra que un personaje Mejore sus estadísticas Tres veces durante una aventura Gana tres combates seguidos Sin recibir ningún daño de salud Compete una aventura Con un personaje Que tenga el menos tres heridas Explora 100 nodos Joder Una aventura sin que muera ningún héroe Buenas tareas, gente Nos hemos pasado Kingdom Rush Legends He tardado dos horas En pasarme este último mapa Pero bueno Lo hemos conseguido Espero que hayáis disfrutado Espero que os haya gustado Si estás en Youtube Dejad un like Vente a Twitch Y si estás en Twitch Pues Suscríbete No os vayáis Ahora vengo Chao No os vayáis No os vayáis No os vayáis